¡BARCELONA! ¡BARCELONA! Amarillo como el sol fue siempre tu color y tu nombre es el grito más torero del astillero Hola, ¿qué tal? Queridos amigos y amigas, bienvenidos a 100% Barcelona, su programa exclusivo de análisis de todos los encuentros que disputa Barcelona Sporting Club Tanto en el torneo nacional como en el ámbito internacional Estamos de vuelta ya que lamentablemente tuve algunos inconvenientes con el canal del fútbol Prácticamente perdí el canal anterior Me eliminaron todos los videos, todos los programas de los análisis de los encuentros de Barcelona de la temporada 2016 Donde quedamos campeones Me eliminaron prácticamente todos los programas de esta primera etapa En fin, un canal muy dañino, este canal del fútbol, tengo que decirlo Ha venido perjudicando a varios colegas que simplemente nos dedicamos a brindar contenido del campeonato En mi caso solamente les brindo sin hacerle daño a nadie los análisis de los encuentros de Barcelona Sporting Club Y sin embargo este canal me ha perjudicado, me ha cerrado el canal anterior He perdido mucho contenido y varias horas de trabajo y esto hay que decirlo Pero bueno, este es otro tema, lo mío es el análisis de los encuentros Hoy vamos a analizar el partido correspondiente a la fecha número uno de esta segunda etapa del campeonato ecuatoriano 2017 Donde Barcelona arrancaba con mucha expectativa después de haber rematado segundo en la primera etapa Y Barcelona quería empezar ganando ya que es vital para el ídolo del Ecuador Ganar esta segunda etapa, poder disputar la final al Delfín de Manta Y de esta forma obtener la estrella 16 y el Big Campeonato Que es uno de los objetivos que persigue la institución como es Barcelona Sporting Club Lamentablemente se perdió un tanto por cero por la mínima diferencia Frente al equipo ambateño de Macará En un encuentro que Barcelona lo pierde muy merecidamente porque no jugó muy bien Barcelona no jugó como debe jugar, como está acostumbrado a jugar Y nunca hizo méritos para poder ni siquiera empatar el encuentro Vamos de inmediato con el análisis de este encuentro Barcelona 0, Macará 1 O mejor dicho, Macará 1, Barcelona 0 Válido por la fecha 1, fecha del Campeonato Ecuatoriano 2017 en su segunda etapa Gracias, bienvenidos, esto es 100% Barcelona Y cómo llegaban ambos equipos a disputar este partido Por un lado Barcelona Sporting Club venía de cerrar en la fecha 22 Ganando 1 por 0 por la mínima diferencia con gol de Eric Castillo Al equipo del Deportivo Cuenca y de esta manera remató segundo con 41 puntos 31 puntos a tan solo 6 puntos del líder que fue el equipo del Delfín Lo que obliga a Barcelona a esta segunda etapa a darlo todo para tratar de conseguirla Llegar a la final y ser bicampeón En la otra cara de la moneda tenemos al equipo del Macará Que llegaba a empatar 1 por 1 frente a Fuerza Amarilla en la fecha 22 También esta última fecha de la primera etapa Y remató quinto, mató quinto con 33 puntos Así llegaban ambos equipos para disputar este encuentro válido por la fecha 1 del Campeonato 2017 Segunda etapa Y cómo alineó Barcelona Sporting Club para presentarse a este importante duelo Frente al equipo Macareño de Ambato En el arco, Máximo Vanguera Línea de 4 Lateral por la banda izquierda El jugador Beder Caicedo Esto fue una verdadera sorpresa Ya que hasta el último contemplábamos la posibilidad De que Velasco juegue por la izquierda Y Tito Valencia juegue por la derecha Recordemos que Mario Pineda todavía se está recuperando una lesión Que preocupa Se necesita al Pitbull Un jugador bastante importante dentro del esquema titular que maneja Guillermo Almada Sobre todo en el bloque defensivo La pared central es conformada por Darío Javier Aymar Junto con Javier Arriaga Y lateral por la banda derecha Pedro Pablo Velasco La primera línea de volante es conformada por Matías Elpone Yola Acompañado de Osvaldo Tirso Minda Osvaldo Minda que sigue reemplazando a León Márquez Que también se está recuperando de una lesión Se necesita también que se recupere pronto Márquez Osvaldo Minda es un jugador que cumple Muy cumplidor el perro Pero necesitamos a ese titular A ese jugador diferente Como es Gabriel Márquez Más adelante Damián Elquito Díaz 10 Extremo por la banda izquierda José Ayoví Extremo por la banda derecha Elías Tirilla Y en punta Ariel Eloko Nahuel Pan Que fue otra de las sorpresas en este once que presentó Barcelona para este partido Ya que de última hora se bajó el jugador Jonathan Eloko Alves debido a un dolor, a una pequeña molestia que presentó y eso le impidió a Alves que salte como titular y que ni siquiera sea considerado en la banca de suplentes. Este fue el once que presentó Guillermo Almada para encarar este importante partido y ya iniciando con lo que es el análisis de este encuentro comprenderán que no puedo poner las imágenes del mismo debido a las molestias que causa el canal del fútbol que prácticamente quiere monopolizar el campeonato ecuatoriano y no permite que ningún otro canal muestre nada muy lamentable y de esto ya les hablé en la introducción. Un Barcelona muy flojo, un partido muy malo, seguramente es uno de los peores partidos que le he visto a Barcelona en estos últimos tiempos. Contra un Macará que simplemente le aplicó su esquema defensivo muy fuerte, muy ordenadito en la marca del equipo macareño y Barcelona cayó en la trampa que le tendió Macará. Macará, esa trampa defensiva, ese juego friccionado, de choque y lo metió en su negocio el equipo Macará. Macará le entregó a Barcelona el balón, pero Barcelona lo administró muy mal. Macará le entregó a Barcelona las acciones del encuentro, simplemente se dedicó a defender, pero eso sí, defender muy bien y golpear cuando tenía que golpear. Macará, con transiciones rápidas, salía al ataque y por ahí complicó de forma muy clara a Máximo Vanguera y pudo haberse puesto arriba en el marcador en los primeros minutos del encuentro. Ahora Barcelona, como les decía, un equipo de mucho toque intrascendente, por ahí la salida no era muy limpia, perdíamos muy rápido el balón, pases errados, que es un gran problema que estamos teniendo. El juego friccionado, el juego de choque y Barcelona a los empeñones quería llegar a vulnerar el arco del equipo de empato, pero no lo conseguiría. Más bien fue Macará por intermedio a este jugador peligrosísimo como Tevez, un jugador que en un descuido de factura, pues fue el que más adelante pondría cifras en el marcador. Pero ocupa el nivel muy bajo que tienen algunos jugadores hoy por hoy y los voy a enumerar. Por ejemplo, tenemos a Matías Ollola que no está en su mejor momento. Comprendemos la edad, el trajín de varios partidos. Por ahí Matías Ollola no tuvo un buen nivel en este encuentro. Por ahí también tenemos a José Llobí que definitivamente es un signo de interrogación. Bueno, a veces tiene destellos de partidos buenos, otras veces no muestra nada. Se pierde, él mismo se marea, por decir, por utilizar un término de largote popular. Y de esta forma pierde sorpresa el ataque de Barcelona por el costado izquierdo. Por el otro lado, Liestrilla tampoco está teniendo buenos partidos, un nivel bajísimo. Hoy día se esperaba más de Liestrilla y definitivamente fue el primer cambio en el segundo tiempo. También Damián Díaz preocupa que este no ha sido el año del Quito. Mucho se lo ha criticado, mucho hemos hablado, nos hemos cansado de hablar de su nivel. Él empezó mal desde la pretemporada, vino la enfermedad, el dengue. Y por ahí no se ha podido encontrar, no se sabe qué factores estén llevando a que Díaz no sea el jugador diferente que requiere Barcelona. Y ese jugador que llegó a Barcelona a conseguir los campeonatos del 2012 y 2016. Se necesita más compromiso por parte del Quito. Seguramente le haría bien que Guillermo Almada lo siente algún partido y le dé oportunidades ya o más minutos a Christian Alemán, Washington Vera. Jugadores que vienen abajo tocando la puerta y pidiendo una oportunidad a fin de ser tomados en cuenta y de demostrar que tienen condiciones. Queremos mucho a Damián Díaz, es un gran jugador, es uno de nuestros ídolos y baluartes del Barcelona en los últimos tiempos. Pero también debemos ser claros y decir que no está pasando por un buen momento y que es importante que ya se le vaya dando oportunidades a otro tipo de jugadores. Ariel Nahuel Pan, que sin duda no es el reemplazo de Jonathan Alves. Jonathan Alves es un jugador que viene en racha. Así como lo criticábamos el año pasado porque se le había mojado la pólvora. Hoy por ahí es un jugador que viene en racha y lamentablemente se bajó por una molestia en los últimos momentos. Y Ariel Nahuel Pan no encuentra la solución. Hoy tuvo un partido muy malo, el loco, se dedicó a golpear, a empujar, a pegar. Por ahí la sacó barata con una amarilla, pudo haber sido una roja. Tiene que tranquilizarse y pensar que perjudica a Barcelona su actitud. A los empujones, a los reclamos, no podemos jugar. Debemos reclamar cuando se tiene la razón para reclamar, pero no reclamar por cualquier acción o estar buscando un penal. Y eso es lo que critico hoy de Ariel, el loco, Nahuel Pan. En fin, un partido muy flojo de Barcelona. Flojísimo diría yo. Y una victoria de Macará muy merecida. Es más, como dije en la introducción del programa, para mí Barcelona ni siquiera merecía empatar con el juego que estaba teniendo. Muy malo, un partido flojo, 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 flojo. Y del cual seguramente ya Guillermo Almada ha sacado muchas conclusiones que pondrá en práctica para mejorar de cara a los partidos que se vienen. El barcelonismo teníamos mucha expectativa de iniciar con un resultado positivo esta segunda etapa. Porque al perder ya la primera etapa, solamente quedan pocas opciones para que Barcelona llegue a la final. Y la única opción es ganando la segunda etapa. Y también pelear el campeonato y para así meterse en un torneo internacional nuevamente en la Copa Libertadores. Entonces, si Barcelona quiere ganar la etapa, definitivamente tiene que ganar este tipo de partidos. Pero con un juego como el que brindó y mostró hoy, no se puede ganar. Del arbitraje Guillermo Guerrero no diré absolutamente nada. Me parece que no influyó en las decisiones del partido. Pitó un partido bueno. No digo ni regular, ni malo, ni tampoco muy bueno o excelente. Un partido bueno en el cual no incidió en ningún tipo de acción. Y pitó de manera, diríamos, correcta. Al minuto 34, Osvaldo Minda recibe la primera cartulina amarilla luego de cometer una falta. Sería la primera tarjeta para el cuadro amarillo, el equipo canario. Al minuto 37, llegaría el gol de Juan Manuel Tevez luego de un centro largo por la banda derecha. El jugador Pedro Pablo Velasco pierde la referencia de la marca de este jugador Tevez. Que cabecea prácticamente solo a placer. Y vence al jugador, al arquero Máximo Vanguera. Justamente un minuto o dos minutos antes de esta opción de gol. Veder Caicedo se pierde la acción más clara del partido, diría yo, que tuvo Barcelona prácticamente con el arco de frente. Le pegó un poco mordido. Tenía más opciones. Podía abrir por la izquierda para Damián Díaz o por derecha para Elías Terillas. Sin embargo, tomó la decisión de rematar al arco y de esta forma se perdió una importante y una brillante opción de abrir el marcador en Ambato. Y un minuto o dos minutos después, más tarde, llegaría el gol de Juan Manuel Tevez. Que abre las cifras en Ambato. Y que a la postre sería la victoria. Le daría los tres puntos al equipo macareño. Al minuto 39 recibiría una tarjeta amarilla Galo Corozo de Macará. Luego de cometer también una falta fuerte. Ya en el segundo tiempo, al minuto 50, registramos otra nueva tarjeta para el equipo ambateño. Esta vez para Ronald Champan. E inmediatamente también, al mismo minuto 50, Bede Caicedo, el segundo jugador de Barcelona, recibe una tarjeta amarilla en este encuentro. Al minuto 53, Barcelona registraría su primer cambio. Entraría Washington Bela y salía Elías Terilla. Elías Terilla, como lo dije, de un flojo partido, de un flojo nivel. Y en fin, niveles bajos e individuales de algunos jugadores de Barcelona. Uno de ellos fue Elías Terilla, que fue acertadamente reemplazado por el gol Washington Bela. Que le cambiaría un poco la cara a este Barcelona, sobre todo en el segundo tiempo. Al minuto 59, Darío Javier Aymar es el tercer tarjetiado por parte de Barcelona. Recibe cartulina amarilla. Al minuto 63, entraría el jugador Christian Alemán y saldría Damián Díaz. También de un flojo nivel, no solamente este partido, ya de varios partidos. Esperamos que pronto el Kitu se recupere, porque a un jugador de esas características, definitivamente es muy necesario en este once de Barcelona Sporting Club. Christian Alemán junto a Washington Bela, generaron acciones de peligro. Y por ahí, vuelvo y repito, le cambiaron bastante la cara a este Barcelona desde el segundo tiempo. En comparación con el Barcelona del primer tiempo, que definitivamente fue un Barcelona mucho más flojo que este que vimos ya en el segundo tiempo. Al minuto 75, entraría Eric Castillo, la tercera y última variante de Barcelona. Y saldría Osvaldo Milda. De esta forma, Barcelona se quedó con un solo volante de marca. El Pony Ollola se quedaría en esta posición. Y de esta forma buscaría, con todo el empate, un empate que jamás llegó. Un Barcelona que se dedicó a pelear, a empujar en los últimos minutos, en vez de tratar de generar jugadas o de conectarse con el bloque ofensivo. De ilvanar verdaderas llegadas y ataques o verdaderas oportunidades de gol. Se dedicó a golpear, se dedicó a empujar. Cayó en el juego y en la trampa que le propuso Macará. Y Macará muerto de la risa porque de esta forma caía Barcelona en la trampa. Y Macará dejaba que pasaran los minutos. Y de esta forma también se llevó los tres puntos de este importante encuentro. Minuto 84, la tarjeta amarilla para Ariel Naguelpán por reclamos airados. Golpeó el balón hacia el aire de manera muy enojada por una decisión arbitral. Ariel Naguelpán, para mi criterio, le sacó muy barata por su comportamiento en la cancha. Hoy dedicándose a gesticular, a pelear. Inclusive hablar de forma airada a compañeros del equipo Macareño. Por ahí debió haber visto hasta una segunda amarilla. Tiene que controlarse Ariel Naguelpán porque no sabe el prejuicio que le puede causar a Barcelona. Imaginemos que Jonathan Alves no se recupera para el siguiente encuentro de Barcelona frente a Fuerza Amarilla. Y Ariel Naguelpán se hace expulsar. Perdemos peso arriba, nos quedamos sin un 9 de área. Y todas esas cosas en el momento de calentura. Estos jugadores se olvidan del prejuicio que le hacen a Barcelona Sporting Club. Finalmente, al minuto 89, el arquero Cabral del Macaraz recibiría una tarjeta amarilla por reclamos, por quemar tiempo. Ya también era una tarjeta que se caía de madura. De esta forma terminaría este partido muy trabado, muy peleado por parte de Barcelona. Donde tuvo la iniciativa, pero cayó en la red, en la trampa que le tendió Macaraz. Una victoria muy buena para el equipo mateño y un mal comienzo para Barcelona Sporting Club de cara a lo que es su paso por esta segunda etapa. Deberá corregir mucho Guillermo Almada porque lo que hoy vimos, definitivamente a ningún barcelonista nos gustó. Rendimientos individuales bajos y poca conexión de juego. Muy poca asociación, a ratos veíamos mucho pelotazo, cosas que Barcelona ya no practicaba y que hoy vimos practicar. Y bueno mis amigos, este fue el análisis del partido Macaraz 1, Barcelona 0. Bien mis queridos amigos y a mí, este fue su programa 100% Barcelona. Hemos analizado la derrota que sufrió el equipo canario un tanto por cero frente al Macaraz en el estadio Bellavista de la ciudad de Ambato. De esta forma Barcelona empieza su camino en esta segunda etapa con una derrota que no le ha gustado para nada al barcelonismo. Personalmente creo que debimos haber jugado un poco mejor. Nos queda un sinsabor, tal vez de haber conseguido un empate. Pero jugando de esta forma como jugó el Barcelona no lo iba a conseguir. Muy mal trabajo en conjunto de Barcelona que vuelvo y repito cayó en la trampa del equipo Macaraz. Pero esto recién empieza. Estos tres puntos que perdimos o este punto que no pudimos conseguir en Ambato. Puede ser que nos cueste el final de esta segunda etapa. Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es cierto es que esto apenas empieza que debemos corregir errores. Almada ya tiene que a partir de mañana empezar a trabajar en estos errores que se cometieron y perfilar el equipo. Trabajar ese equipo ganador del Barcelona, sobre todo 2016, que ganaba, ganaba y ganaba. Y al final conseguía los resultados que se proponían. No hemos perdido nada todavía. Es verdad, se ha perdido un partido difícil contra un rival que tampoco es fácil. Este Macaraz se ha convertido en la bestia negra de Barcelona en este 2017. En tres partidos jugados hemos perdido dos, los dos de Ambato y hemos empatado en nuestra casa. De esta forma tampoco es que hemos jugado con cualquier equipo. Estos equipos también juegan, pero no podemos excusar también los problemas que ya les he manifestado, los problemas que he visto en algunos jugadores. Vamos a seguir apoyando a nuestro club, vamos a seguir con la bandera arriba o la bandera en alto. No podemos desmoralizarnos por este resultado. Sí se debe corregir, sí debemos ser críticos, pero a la vez tampoco debemos dejar de apoyar. Esto es Barcelona, esto es una gran familia, la dirigencia está haciendo un gran trabajo. Tenemos un excelente cuerpo técnico, tenemos una plantilla de jugadores que no la tiene ningún equipo del país actualmente. Tenemos mucho recambio y seguramente vamos a corregir y vamos a mejorar. Entonces vamos a seguir apoyando. Se necesita en el siguiente partido frente a Fuerza Amarilla que el estadio se llene. Barcelona se lo apoya no solamente viendo los partidos y analizándolos, se lo apoya también económicamente. Yendo al estadio, comprando los productos oficiales, haciéndose socio del equipo y aportando de cualquier forma positiva hacia el club. Te invito, amigo, hermano, barcelonista a que vamos y apoyemos tanto moralmente como económicamente a nuestro club. Es importante que en cada partido que Barcelona juegue local, exista una gran cantidad de aficionados presentes que se llene el estadio. De esta forma saldremos adelante muy pronto. Gracias por apoyar mi propuesta. Los invito a que se suscriban a mi canal, le den like, compartan este programa con todos sus amigos barcelonistas en todas sus redes sociales para que más hermanos amarillos puedan disfrutar de los análisis partido a partido que juega Barcelona, tanto en el torneo local como a nivel de la Copa Libertadores o cualquier torneo internacional que juegue el equipo ídolo del Ecuador. Gracias, mis amigos. Buenas tardes.